El alcalde de Celaya, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, dijo celebrar que la mayoría de los miembros de su ayuntamiento estén en contra del aumento salarial e incluso los invitó a hacer una dinámica que dijo él llevará a cabo consistente en que en lugar de aumentar el sueldo un 4%, mejor se lo reduzcan y aportar otro 4% más y en conjunto destinarlo a becas educativas. Lemus Muñoz Ledo reiteró que el tema será sometido a análisis, pero si de antemano los regidores han señalado su rechazo, entonces lo ve bien. Qué bueno, lo celebro, yo decía precisamente en análisis, no solamente ese 4%, pero yo ahora les propongo todavía ampliar ese 4% y un tanto más para crear un fondo para becas específicamente y celebro que así lo vean los regidores del ayuntamiento, no así para la administración que es otra la dinámica, pero qué bueno, yo con mucho gusto la retomo. Pero el alcalde fue más allá, al hacer una nueva propuesta a los regidores para que se aporten recursos a la entrega de becas. El incremento al salario es un incremento en base al índice inflacionario, no es un incremento que surja por el gusto de alguien, sino es un incremento que tiene un fundamento en el índice inflacionario. El índice inflacionario, recuerdenlo, es de 5.8 del anual, anualizado. Entonces, esto, la recomendación del Congreso del Estado es que el incremento salarial de todos los trabajadores sea del 4%. Me parece muy bien en esa dinámica que los miembros del ayuntamiento digan que ellos no quieren o proponen que no se les incremente el 4%. Lo celebro, lo acepto como una propuesta propia y además les pido, vamos a poner otro tanto para crear un fondo de regreso. ¿De cuánto, presidenta? ¿De cuánto se habla? 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 ¿Cuatro y cuatro? ¿Eso sería un 8% para esta propuesta? Sí. Explicó que cuando se lleve a cabo el análisis del presupuesto de egresos del municipio en donde se tocará este tema, y deberá ser al seno de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, es para que al final los descuentos se hagan a partir del próximo año. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Día Noticias, América Ortiz.